Las Alianzas Francesas y el Instituto Francés de América Central presentan a Clé avançant en El Salvador. Sábado 9 de septiembre, pabellón 7 del CIFCO, en el Festival Sónica de Música Alternativa. 12 horas de música, boletos disponibles en todo ticket y en la Alianza Francesa. 12 horas de música, boletos disponibles en el Salvador.